Junio 2022 cuenta con dos feriados, el Día de los Pueblos Indígenas y el Día de San Pedro y San Pablo. Curiosamente, en calendarios institucionales del 2022, podemos encontrar que el día lunes 20 es el feriado del Día de los Pueblos Indígenas, constituyendo así un fin de semana largo. Pero esto corresponde a un error. La ley estableció que el feriado que conmemora el Día Nacional de los Pueblos Indígenas es el día 21 de junio. Y este, para el caso específico, es un día martes. También se señaló en algún momento que, a contar del año 2022, se iban a establecer que estos feriados podían asignarse los días lunes o viernes, lo más cercano al solsticio de invierno. Y era un trámite que debió haberse realizado en la Cámara de Diputados, que no se hizo oportunamente, por lo tal, ese feriado del día 21 corresponde al día martes y no al día lunes, que generó la confección de calendarios institucionales, estableciendo el día lunes como feriado. En tanto, el Día de San Pedro y San Pablo originalmente es el día miércoles 29, pero su feriado sí se correrá para el lunes 27, formando un fin de semana largo. Eso sí, ninguno de los dos es irrenunciable.